TV Tiempo Bienvenidas y bienvenidos. Se nos viene una nueva semana de noviembre y aquí en TV Tiempo le contamos cómo estará. El ingreso de la alta presión en el territorio continental nos deja con cielo despejado a la zona central. Hacia el sur, desde los lagos hasta Magallanes, se mantiene bajo la influencia de este sistema frontal débil, lo que dejará lluvias en el tramo. Vamos al detalle. Partimos el viaje y en la costa del norte en grande tendrán nubes que disipan rápidamente hacia el interior y habrá ahí escasa nubesidad. En el borde mar de Atacama se esperan nubes que desaparecerán prontamente. El resto de este tramo se mantiene con cielo despejado. En la región de Valparaíso comienza la semana bajo sol y hacia la costa. Habrá vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Brillará el sol durante toda la jornada de este lunes en las regiones de O'Higgins y el Maule. 25 grados será la máxima en Rancagua. En Ñuble y Bío Bío habrá nubes que se dejarán ver mientras avanza la jornada. También habrá nubosidad todo el día en la Araucanía. Estará cubierto este lunes en los ríos y nublado también hacia el norte de los lagos. Y desde Yanquihue hacia el sur tendrán chubascos débiles. En la zona austral le contamos que caerán chubascos en gran parte de este tramo. 11 grados será la máxima en Punta Arenas y 10 grados en Coyhai. Y en el territorio austral vamos a Juan Fernández con cielo cubierto, algunas nubes en Hangaroa y nublado en Villa Las Estrellas. Y en la región metropolitana partimos este lunes bajo el sol con mínimas entre los 8 y los 10 grados. Por la tarde seguimos con cielo despejado y las máximas entre 26 y 29 grados. Revisemos ahora la proyección a tres días. En la zona norte el martes habrá abundante nubosidad en la costa de este tramo, entre nubes y sol el resto de los días. En el centro este martes y miércoles se registrarán las temperaturas más altas en los valles entre Valparaíso y El Maule. Y finalmente en el sur hay un cese de precipitaciones en parte de este tramo. Sin embargo, atención, el paso de bandas frontales mantiene algunas lluvias en este sector del país. Hasta aquí el pronóstico. Los invitamos a seguir a TVN en todas nuestras plataformas porque el canal de todos los chilenos está presente con todo su contenido multimedia para acompañarlo en cualquier lugar. Hasta pronto.